Gracias por estar aquí, es un placer de nuevo a mi comunidad que está aquí, de habla hispana. Les pedimos que estén bienvenidos a su Capitolio, primeramente. Hay que abogar para asegurar que nuestras comunidades tengan acceso a un seguro médico. Sabemos que nuestra comunidad se esmera y trabaja arduamente para nuestra comunidad. Nosotros vinimos aquí a este país a trabajar y merecemos la oportunidad de obtener un seguro médico, no solo para nosotros, para nuestras familias. Y hoy estamos luchando. Sepan que yo voy a luchar hasta que esta propuesta se haga ley. Y lo hago en la memoria de toda la gente inmigrante que trabaja todos los días para mejorar la economía de este estado y de este país. Así que hay que ir adelante y sí se puede. Gracias.